Todo nuestro mejor esfuerzo y nos cuidamos de que nadie interfiera. Así es. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Gracias. Gracias. Bien. Le damos la palabra a Comunista Varas. Gracias, presidente. Saludar al general que se encuentra presente y a todos los colegas congresistas. Yo realmente me encuentro muy desmotivado realmente porque el ente que debería luchar contra todo este tipo de situaciones que ahorita en el país nos vienen aquejando. El tema de la inseguridad ciudadana, las bandas organizadas. Y este es parte del trabajo que hace la policía. No hay una estrategia bien definida. Imagínense, para capturar a una persona, y estamos ahorita haciendo historia nada más, del día 16 de enero. Y después del día enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y octubre, ¿qué hay? ¿Qué información hay? ¿Qué información hay referente a esa posible intervención que le iban a hacer y se frustró? Yo me imagino también, presidente, si el tiempo que estuvo el jeín, el general Benedito Jiménez, Marco Millachiro, el coronel Pomajón Jambo, todos los que vinieron a Abimael Guzmán, hubieran estado sentados acá. Y mire cómo es la historia, presidente, y déjame recordarlo a muchos que lo cuentan a su manera retorcida. El jeín no obedeció órdenes, porque si los hubiera obedecido, no los capturaban a Abimael Guzmán. Y ese lo dijo en una confesión sincera, los generales Marco Millachiro en su momento, y luego Benedito Jiménez. Ellos actúan por propia decisión, desobedeciendo al comando conjunto y a la presidencia de la república de ese momento. Así capturan a Abimael Guzmán. Entonces lo que queda demostrado es que si una policía o un cuerpo de inteligencia actúa en compadrado con el poder de un estado en el Perú, nunca va a capturar a nadie, ni a nada. Lo dijeron ellos. Yo no lo digo, solamente tomo como referencia. ¿Y por qué me atrevo a formular todas estas hipótesis, presidente? Porque nos hablan de que había un cerco en las parcelas tales de E56 y todo ello, y realmente los resultados, nada. Ese es un fracaso total. ¿Qué está pasando con la inteligencia de la Policía Nacional? No se trabaja. Y tienen que asumirlo a su responsabilidad. Acá nos cuentan los cuentos, pues la narración, no la narrativa. Hemos estado por acá, recibimos una información, no fue Fideligna, y bueno, y todo lo que hemos escuchado esta mañana. Pero realmente, cuando se pide que precisen, también se sale por la tangente. Cuando le piden información de mayor precisión del trabajo de inteligencia. Ojo, acá para que se pueda desplegar la Policía Nacional en esa intervención, participan todo tipo de unidades motorizadas, participa una cantidad de recursos humanos, y es dinero de todos los peruanos. Entonces no podemos estar acá de que tenemos información imprecisa. Lo que queda demostrado esta mañana es que la Policía Nacional, con todo respeto, maneja información inexacta. Inexacta, señores. Con información inexacta no vamos a llegar a nada. Y si hay una información inexacta, la pregunta es, ¿y los cuerpos de inteligencia no funcionan? ¿Los filtros de esa información no funcionan? ¿O es que se oculta algo para proteger a alguien? Alguien se está protegiendo. Y esto lo ha dicho ya en anteriores, en estas sesiones, presidente, lo manifestaron, ¿no? Que la información sale desde el Palacio de Gobierno. Entonces acá hay una protección que nadie lo quiere develar y nadie lo develará. Estoy seguro, presidente, de que acá usted está haciendo los máximos esfuerzos. Y están haciendo el trabajo, fíjense, nosotros, yo estoy seguro, yo como médico, yo no estoy preparado en estrategia. Porque no tengo esa formación. Pero acá veo que los colegas congresistas le están diciendo a la policía qué tiene que hacer. ¿Qué es esto? Y acá vemos un cuadro con todo respeto al presidente general, un tema de ridiculez. Ustedes fueron formados en estrategias y en inteligencia. No seamos, pues, muy valientes para capturar o ir contra los que protestan de manera pacífica. Pero sí cuando queremos hacer nuestro trabajo no lo hacemos. El día que se anunciaban las movilizaciones salían al estilo Benito Mussolini, el tema del fascismo. Salía como el tiempo de Hitler, como el nazismo. Salían a desfilar las tanquetas en toda la avenida Bankai atemorizando al pueblo. Y ahora cuando tenemos hasta el cuello la delincuencia y estamos intentando capturar a un personaje, la policía ya no es ese león, no es ese tigre, ni esa pantera. Son los gatitos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo creo que acá hay un doble discurso, presidente. Y mi reflexión que traigo acá es simplemente, nuevamente convocaremos, pues, a Marco Villachiro y a Benito Jiménez. Para que puedan ser, señores, con mucha decencia y decoro. Y yo no quiero atrever a faltar el respeto a nadie, pero a ellos sí respetaban la policía. A ellos respetaban porque no se parcializaban. Tenían ética y valor para afrontar el problema como tal. Pero ahora, ¿ahora qué está pasando, señores? Por eso yo, la verdad, presidente, me voy más preocupado. ¿Qué dirán las bandas organizadas? Tantos, todos los días que escuchamos robos, sicariatos, secuestros, crímenes. Y no hay nada acá. No hay inteligencia. Una de las estrategias vitales para combatir el crimen. Y todo lo que tiene que ver con el tema del vandalismo y el caos en un país. Por eso, presidente, yo espero que en adelante, mediante su persona, presidente, al general y los que vayan a venir en adelante, realmente vengan en una confesión sincera. Porque no aportan nada realmente a la fecha. Y seguimos dilatando y dilatando. Y también debo decirle, presidente, si el objetivo es identificar y ayudar a la captura. Bueno, la verdad que yo lo veo muy lejos cada vez. Porque cada vez que escucho, no hay aportes. Cada vez se va diluyendo más el tema de la verdad. En tal sentido, presidente, me vuelvo muy preocupado de esta reunión y espero que alcancemos en un futuro no muy lejano, realmente, la verdad, que todos los peruanos queremos saber. Muchas gracias, presidente. Responda, por favor, lo que... Bueno, son apreciaciones, pero... Ya. Pero si una... No, Gatito, no. Solamente por su intermedio, señor presidente, con bastante respeto decirle a nuestro congresista Varas, que en los equipos, por lo menos, que hemos estado operando, y bajo la misma... Bajo la misma mística y amor institucional de los personajes que usted ha nombrado, y que le pido, por favor, si tuviera algún tiempo, se comunique con ellos para pedirles alguna apreciación de quiénes somos nosotros los que venimos trabajando, yo le agradecería solamente por una cuestión de salud de cada uno de nosotros. No hay protección en absoluto de estos equipos para impedir la captura de Cerrón. Todo lo contrario. Hemos tenido siempre la valentía y la interés de decir qué cosa está pasando en el país en los momentos más álgidos, y nunca vamos a bajar los brazos. Y respecto de su ofreciación de gatitos o leones, siempre estaremos dispuestos a entregarnos totalmente al prójimo, a la ciudadanía. Y no tenemos ningún temor ni nada a dar la vida por cualquier peruano que se encuentre en peligro y esté enfrentando un riesgo o algo que pueda ir contra él. Por eso que una vez más, antes de, no sé si es la última intervención, pedir que confíen en la Policía Nacional del Perú, y por supuesto que vamos a lograr el objetivo. Muchas gracias. A ver, congresista Vivian Olivos. Gracias, presidente. Entiendo y comprendo que usted pueda confiar en su equipo. ¿Usted confía en la presidenta? ¿Confía en el ministro del Interior? ¿Que ellos estén prácticamente encubriendo y protegiendo al señor Cerrón? Gracias. Sí. Responda, señor general. No podría contestar, porque entraría en un terreno de la deliberancia, y lo sabe muy bien la congresista Vivian Olivos. Señor general, ¿cuál era la flagrancia en el momento que estaban interviniendo esos condominios? No había flagrancia. Usted ha dicho que había flagrancia. En su testimonial, que hace ratito lo ha mencionado. Sí. Para no dar tanta vuelta, hay que revisar bien el testimonio. Lo que yo me he referido es una cuestión constitucional, donde dice que nadie podría ingresar al domicilio si no es por flagrancia el delito, o con autorización y consentimiento del propietario conductor. Eso, eso, eso está, eso lo he dicho. Entonces, sí, flagrancia va a haber cuando entramos y detectamos que está el objetivo, está el señor Cerrón, y alguien lo cuida, este señor está encubriendo, ¿cierto? A eso me refería concretamente mi relación. Señor general, ¿por qué no intervino el condominio de Asia Sur, en donde probablemente estuvo el prófugo Cerrón en primera instancia? Porque fue todo unas fuerzas para una intervención tan grande que comenzó a las nueve de la noche. a las nueve de la noche, y terminó como a las ocho, una primera parte, porque se seguían interviniendo los inmuebles. Y, conforme al balance, que en una de las respuestas he sido muy claro, se iba desvaneciendo la situación. Entonces, ya lo que ha quedado de Asia Sur, es solamente la recolección de la información para el análisis, que seguramente ustedes lo van a realizar también. Bien, solo con informes, bueno, nada seguros, se desarrolló un mega operativo de captura del prófugo Cerrón. ¿Acaso no hay una labor de inteligencia que hubiera permitido asegurar esa información? ¿O acaso fue un operativo para advertir al prófugo Vladimir Cerrón? Más bien, había la actividad de inteligencia y la seguridad que daban a los operativos, en este caso nosotros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Por eso que se convocan las fuerzas. No hubiera querido estar en un escenario donde, ¿por qué no hicieron la operación si tenían la información? En el operativo realizado el día 16 de enero de 2024, ingresaron a todos los inmuebles, sin excepción o solamente fueron autorizados por los propietarios, o solamente el inmueble D56. Ingresamos a varios inmuebles de la parte D, y a varios inmuebles de la parte D, a varios quizás todos, y conforme se iba desarrollando y pasando el tiempo, los que estaban inhabitados, teníamos la autorización y además la llave, como ya lo he referido, de parte de la garita de seguridad y control del condominio, que decían, acabe de llamar el propietario e indique que está de acuerdo y que ingresen a registrar su índole. Gracias. Señor General, usted ha sido invitado para que nos explique el operativo en el condominio de Míconos. Pero relacionado con este tema, le voy a pedir que continúe todavía acá en la... en la sesión, vamos a tratar a encontrar, vamos a avanzar algunas instancias de investigación acerca de lo que nosotros nos corresponde a la información, a la investigación que hemos hecho sobre el vehículo de la Presidencia de la República. Le voy a pedir al Secretario Técnico dar lectura a los documentos enviados por la Contraloría de la República y el Ministerio de Defensa referente al caso del vehículo presidencial denominado El Cofre. Jesús María, primero de octubre del dos mil veinticuatro, oficio número cero cero setenta y uno trece guión dos mil veinticuatro guión cg slash dc. Señor congresista, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Congreso de la República. Asunto, atención a solicitud de información respecto a las acciones de control realizadas al uso del vehículo asignado a la Presidenta de la República. Referencia a oficio número ochenta y tres guión veinte y cuatro guión veinte y cinco guión cfc guión cr. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual solicito información de las acciones de control realizadas al uso del vehículo asignado a la Presidencia de la República, el cual presuntamente habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimiro Montesinos, Vladimiro Serrón Rojas en el mes de febrero de dos mil veinticuatro. Según la información propalada por los medios de comunicación. Al respecto, de acuerdo a la información por la sugerencia de control del sector justicia, política y electoral de esta entidad fiscalizadora superior, el órgano de control institucional de la Presidencia de la República comunicó al Secretario General del Despacho Presidencial el inicio de un servicio de recopilación de información respecto al uso de vehículos asignados y de propiedad del despacho presidencial mediante oficio número cero 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 setenta y ocho guión dos mil veinticuatro. guión cg o co dos siete seis de veinte de septiembre de dos mil veinticuatro. Adjunto al presente en un folio. Asimismo, cabe precisar que producto de dicha recopilación se podría determinar el inicio de un servicio de control de corresponder, cuyos resultados serán notificados oportunamente a las instancias correspondientes y publicados en el buscador de información de control disponible para su descarga en línea desde nuestro portal institucional. Hago propicia la oportunidad para expresarle la seguridad de mi consideración. César Enrique Aguilar Zurichaki, Controlor General de la República. Adjunta, señor, el oficio número cero 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 setenta y ocho guión veinte veinticuatro guión cg slash o c cero dos siete seis de fecha veinte de septiembre de dos mil veinticuatro. Dirigido al señor Enrique Ernesto Vilches Vilches, secretario general de la presidencia de la República, despacho presidencial. Asunto comunicación de inicio de servicio relacionado a recopilación de información. Me dirijo usted en atención a la normativa de la referencia con la finalidad de hacer de su conocimiento que este órgano de control institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información respecto al uso de vehículos asignados y de propiedad del despacho presidencial, siendo la suscrita responsable de la ejecución del referido servicio. En tal sentido, agradeceré y me brinden los folios y facilidades del caso. Sin otro particular, Gabriela Sedano Barreto, jefa del órgano de control institucional de la presidencia de la República, despacho presidencial. Siguiente documento, señor presidente del Ministerio de Defensa. Lima, primero de octubre de dos mil veinticuatro, oficio número cero once setenta y cinco guión veinte veinticuatro guión mindef slide dm. Señor, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Congreso de la República. Asunto, autorización de asistencia de personal militar a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Referencia, oficio cero uno, cero dos, guión dos mil veinticuatro, guión dos mil veinticinco, guión cfc, guión cr. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación al documento de la referencia mediante el cual se solicita autorizar la asistencia del mayor general Fab Gonzalo Eduardo Borda Pérez Alvela, jefe de la Casa Militar, a la cuarta sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República a realizarse el dos de octubre de dos mil veinticuatro en Palacio Legislativo a fin de informar con relación a actividades recientes respecto del uso del vehículo presidencial, placa de rodaje número EGR 844 conocido como el COFRI ha asignado a la presidencia de la República y otros hechos afines que ha sido recientemente propalado por los diferentes medios de comunicación. Al respecto, cabe indicar que el mencionado oficial general fue asignado a partir del 15 de agosto de 2024 como jefe de la Casa Militar del despacho presidencial mediante la resolución suprema número 178 2024 guión PSM realizando las funciones propias de dicho cargo vinculadas a velar por la seguridad integral de la presidencia de la República encontrándose obligado a mantener la reserva de la información respecto a los planes de protección de la señora presidenta como lo dispone el inciso C numeral 1 del artículo 16 del texto único ordenado de la ley número 27806 ley de transparencia acceso a la información pública aprobada por decreto supremo número 021 2019 guión JUS sin perjuicio de lo señalado es necesario tener presente lo dispuesto en la resolución número 000042 guión 2024 de la ESG por medio de la cual se resuelve clasificar con carácter de reservado el plan de seguridad del palacio de gobierno y locales conexos y sus anexos así como el acta número 001 guión 2024 DP en la ESG por lo que el personal vinculado a dirección y o ejecución de actividades orientadas a la implementación del referido plan no podría brindar información respecto a los actos realizados en la ejecución del mismo finalmente y con propósito de no dificultar las acciones que viene realizando su despacho se solicita remitir el cuestionario elaborado para el mayor general Gonzalo Eduardo Borda Pérez Abela a fin que se proceda a la respectiva absolución teniendo en consideración que por los motivos previamente señalados el mismo deberá omitir información que indica en temas ajenos a sus funciones como jefe de la casa militar así como a los que se encuentran vinculados a la seguridad de la presidenta o a la seguridad nacional hasta acá este resumen informativo como siempre te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto